Antes, yo quiero ver en este vídeo muchos likes a os Voy a pedir, mira, voy a ser bueno con los likes Yo creo que podéis llegar a 25.000 likes Pero me voy a cebar en las suscripciones Hoy Sebas tiene que conseguir 5.000 suscriptores Todo el mundo que esté viendo este vídeo y no esté suscrito al canal de Sebas Gratuitamente se suscribe Querido Roberto, te hago una pregunta Porque antes de arrancar el vídeo te tengo que hacer una pregunta ¿Hay algo que tenemos que contar? Sí Hay algo que tenemos que contar Voy a contarlo yo Despacio A partir de este vídeo Sebas no me va a llamar Roberto nunca más Me lo ha prometido No, no, no Lo que tenemos que contar es que el próximo 27 Completamente gratuito el evento en Tecnópolis Vamos a estar junto con Roberto en un evento en Tecnópolis Un evento gamer Un evento como dijimos Redesiro vos, Roberto Vos tenés que ir y pagar algo Es gratis ¡Voy a estar en Argentina! Sebas Si es que tengo que gritar Yo que voy a estar en Argentina Que estoy muy nervioso Que voy a volver Gritalo, 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 gritalo por favor Voy a estar en Argentina con Sebas haciendo un show increíble, espectacular Gratuitos el día 27 Todo gratis, todo gratis Venidos todo el mundo Todo el mundo que sea de Buenos Aires Alredadores Los que podáis venir Venirse Que es gratis Va a haber eventos Footdraft Además va a haber un montón de artistas invitados de todo el mundo Un montón Un montón O sea, si van viendo canales Van viendo sus instars Y demás Se irán dando cuenta que va a ser completamente gratis Va a ser una auténtica locura Lo importante es que hoy volvemos con un video de estos de fútbol Donde voy a intentar volver a boludear a Roberto Como lo suelo hacer Roberto, ¿estás ready? Estoy ready, pero no estoy O sea, de acuerdo con lo que acabas de decir Porque el último video no lo hice nada mal No me boludeaste bastante Es verdad, es verdad que en el último video andaste muy bien Pero ¿cómo estamos? Si te digo que vas a tener que adivinar voces de jugadores Voces Voces de jugadores En tu celular, en tu Whatsapp Entre nosotros tenés los primeros 5 audios Lo que te voy a decir es que escuches solamente el primero Y me tengas que decir qué jugador es para vos Te tenés que tomar el tiempo de escucharlo Y una vez que lo escuchás solamente puedes hacer dos preguntas ¿Ok? Vale Dos preguntas puedo hacer Solamente dos preguntas las cuales voy a responder sí y no Y mientras que vos lo escuchás La gente también lo va a estar escuchando en el video Para que pueda participar Arrancamos Arrancamos cuando... Eh, no Antes yo quiero ver en este video muchos likes a os Voy a pedir, mira Voy a ser bueno con los likes Yo creo que podéis llegar a 25.000 likes Pero me voy a cebar en las suscripciones Hoy Sebas tiene que conseguir 5.000 suscriptores Todo el mundo que esté viendo este video y no esté suscrito al canal de Sebas Gratuitamente se suscribe Vale, empiezo Primero Vamos a escucharlo Que le hago la seña, vio el espacio y nada Lo único que hice fue correr Arrancar y él ya metió el pase Por suerte, por suerte Creo que sé quién es, Sebas Pero como tengo dos preguntas Está muy bien que las aproveches Tengo malas noticias para vos No todos van a ser de este calibre Así que espero que esta la cierres A ver tus preguntas Mi pregunta es Sé que es argentino, lógicamente Mi pregunta es ¿Juega en la Premier League? Sí, Roberto ¿Es delantero centro? Es delantero centro Premier, delantero centro La voz lo delata Es el Kun Agüero Ahí lo estás viendo ¡Ahí está dos! Kun Agüero, papá, modo diablo Querido Roberto Cuando quieras ya puedes escuchar el segundo ángulo Ya está, descargado Me voy a escucharlo en 3, 2, 1 Creo que refleja mucho su manera de jugar En lo que es un poco las costumbres que nosotros tenemos Y un poco nuestra manera de vivir Yo creo que esa garra que él tenía Esa fuerza, esa potencia Ese pelo largo Eso, digamos, yo creo que era una de las De las cosas, digamos Varias de las cosas que él tenía Que nos llevaba a nosotros Por lo menos No sé quién es Bueno, este Por eso digo Ha pasado un poco por eso Y siempre ha pasado Porque mismo hoy me pasa Estando lejos Que extraño mucho mi lugar Extraño mucho mi familia Mi gente Pero bueno, está Uno crece Sebas No tenés idea Efectivamente No tengo ni papa de idea Quién es Solo sé que es argentino Pero por lo que dice Cuidado, eh ¿Juega en Europa? Sí, juega en Europa Pero no es argentino ¿Ah no? No, por eso estoy siendo muy bueno Vale Es decir que este punto Te lo voy a decir quién es Pero yo creo que no me lo tendrías que dar como válido Porque me has dicho muchas pistas Ha dicho pelo largo Es En el audio ha dicho algo de pelo largo No sé qué Y yo a lo mejor creo que está hablando de su ídolo Francescoli Y es Cavani Muy bien Es Cavani Es Cavani Mil, cuando mencionó la palabra pelo largo Es porque estaban hablando de Batistuta Ah, bueno Pero la verdad que tuviste un ojete terrible y la acertaste Bien, bien, bien No, pero a este punto no me lo voy a afianzar Roberto Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Voy a descargármelo Lo escucho en 3, 2, 1 Ya Estos días hemos trabajado muy seriamente Muy enfocados Entonces todo el mundo sabía la dedicación que le pusimos al trabajo este de la tanda de penales Porque era una posibilidad Y bueno, creo que hoy día dio frutos Porque los 5 penales fueron convertidos de una manera buena Así que nada Se vas, me lo estás poniendo muy chungo, eh Es que es chungo, es chungo, es chungo ¿Sabes por qué es chungo? ¿Sabes quién tiene la culpa de que sea chungo? Toda la gente que ve el vídeo Porque en el último vídeo, eh, es muy fácil, es muy fácil ¿Y quién pierde? Roberto Y he tenido que mamar yo ¿Es colombiano? No ¿A la anterior que vino a este vídeo? Que no sé quién fue Con cacho, con cacho ¿Y cuántas preguntas le diste? Eh, bueno, ahí, te hago 2 o 3 ¿Querés 3? ¿Querés 3? ¿Querés chorar? No, ¿cuántos le hiciste a él? Solo eso No me acuerdo, no me acuerdo exactamente No me acuerdo, pero hagamos 3, hagamos 3 Dale, hagamos 3 ¿Juegan el Barça? No juegan el Barça ¿Es peruano? ¡Opala! ¡Ah, palalá! ¡Ah, palalá! Es que ha dicho penales Y digo ¿Es peruano? Es peruano, querido Roberto Es peruano Lo tengo ¿Guerrero? No, es Cueva Nada, sí, es Guerrero ¡Ah! ¡Vamos! Ahí lo estás viendo en pantalla Es el delantero peruano Ahí lo estás viendo en pantalla Una auténtica bomba La ha roto La ha dejado chiquita a lo largo de la Copa América Eh, Roberto Bien Mucho olfato acá de tu parte Se va calentando la machismo, me parece ¿Vamos con el que sigue? Sí, le doy A ver Nadie tiene el mismo cuerpo Como... No, no me hace falta escuchar más Decime quién es el nombre del jugador ¡Andresito Iniesta! ¡Esto me ha gustado más! ¡Tío, conozco, me suena más! A ver si esta misma facilidad con la que tuviste con Andres Iniesta Pasa en el siguiente Le doy en 3-2-1 En la liga ellos también van primero Y sacamos un empate Que nos deja la puerta abierta para los dos equipos Y creo que ya va a ser un gran partido muy duro Y tratarte de ganarlo Va a pasar a la siguiente fase Atención con este audio, querido Roberto Atención con este audio Porque debo confesarte que cuando lo escuché dije Te voy a dar la primera pista Suena muy argentino este loco Yo creo que es colombiano, eh Sebas, mi pregunta es ¿Es chileno? Sí Es chileno ¿Sabes lo que pasa? No, no, es increíble el ojete que tenés Porque no sé por qué carajo Tenías en tu cabeza que era colombiano Y ahora me preguntás si es chileno ¿Juega de delantero? Sí Pues tiene que ser él Tiene que ser el niño maravilla Estás viendo la imagen ahora en pantalla, querido Roberto Es el niño maravilla ¡Vamos! La verdad, la verdad, querido Roberto Que seguís invocándola en el último minuto En el último segundo ¡Pim! La clavada Muy bien Voy con el siguiente, Sebas Y creo que esta era una oportunidad Estaba bien Los jugadores han crecido Han madurado Tienen otra No me hace falta más Ese sí que es colombiano No llevo ni la mitad del audio, Sebas ¿Es delantero centro? Sí Vale, pues ya está ¿Es Radamel Falcao? ¡Ahí estamos! ¡El tigre! ¡Vamos! Voy con el siguiente 3, 2, 1 Hablaron unas cosas los encargados Y a la hora de la hora Me suman otro partido Sí, te dieron otro partido Increíble Entonces, pues Algunas cosas era No sé si no dejan sobresalir a un mexicano Porque son mexicanos Iba a decir Es mexicano 100% Y ya lo ha dicho Vale, iba a decir Es mexicano 100% Pero lo ha dicho en el audio luego Bien Puede ser Jonathan Dos Santos Rafa Márquez No tiene pinta ¿Juega en la liga española? No Ah, bueno Segunda pregunta ¿Es negro no Pero es morenito de piel? No Tengo a dos Tengo a dos Sebas Me gusta Me gusta Que se te arme conflicto ¿Quién este mes? A ver Solamente deciros nombres Ochoa y Chicharito ¿Es alguno de los dos? Roberto Vos me ves la cara de boludo De verdad Te lo pregunto en serio ¿Pero qué más da? Voy a decir uno de los dos Sebas 100% Te lo prometo Voy a decir uno de los dos Si he fallado He fallado No es ninguno de los dos Rey, querido Roberto Pues ya está He fallado No sé quién es No me he costado de Chucky Yo creo que si hubiese preguntado Desde delantero Casi como que la recontra Re encaminábamos Yo creo que acá La gente de México jugó Pero creo que muchos Hemos pifiado Querido Roberto Último Última voz De jugador Atención No es tan difícil Como esta Pero es difícil Vamos a por la última 3, 2, 1 No, creo que es Champions es Otra cosa Otro nivel Entonces es siempre Siempre igual Dentro de mi De mi cabeza Es como he dicho Es un partido Importante siempre No hay partido fácil Y yo creo que es Cosa que me vale bien Me suena Madrid Espérate Me suena un montón A Benzema Sebas Es francés Sí Este jugador Lleva más de 3 años en su club Sí Es que Me ha suenado un montón A Benzema Tiro con Benzema Sebas Vamos Vámonos Esta ha sido buena Flipado La verdad Gol al ángulo De Roberto Esta Es que A ver Si te digo la verdad Si me sacas jugadores De la Santander Lo tengo más Familia Lo tengo más reciente Porque los escucho Casi cada fin de semana Robert la tuvo fácil Espero que ustedes También la hayan tenido Medianamente Si me ha puesto Cada cosa tan chunga Ah no Yo no lo puedo creer Abrí el paraguas Chicos Ahora en el paraguas Porque hay relámpago Fácil No no Lo que yo les despide Lo único fácil que había Era Iniesta Escuchen Sean sinceros Pongan cuantas Han eliminado ustedes Amigos El 27 Todos invitados Es gratuito No hay excusa Para no ir Amigos Nos vemos en Argentina Chao chao No hay excusa 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 No hay excusa